La visión de Caronte El ciudadano común no puede salir tranquilo a realizar sus cosas y todo pese a todos los elementos de seguridad que puedan existir. Yo siempre he dicho que en Yucatán, aunque a veces critico, que en Yucatán estamos tranquilos, no tenemos tantos índices de inseguridad. Pero lamentablemente este fin de semana, cada cosa es que se observaron. Primero, ¿está usted consciente que cuando se sube a un taxi no sabe ni quién es la persona que le está conduciendo? No sabe usted ni quién es la persona que le está llevando a su hogar y por tanto va a saber dónde vive usted, va a evaluar cuál es su calidad de vida, va a evaluar qué es lo que tiene, porque sus maletas y sus paquetes usted está evidenciando ahí qué es lo que hace, qué se dedica o cuáles son los recursos que es lo que puede tener. Si además usted es de los que se ponen a platicar, le está dando información a esas personas que usted desconoce muy bien, desconoce de quién se trata, quiénes son. En fin, es un total, es una total persona ajena a su entorno, pero que usted le está dando esa confianza y que durante varios minutos de su existencia está poniendo su vida en sus manos. Cierto, en otras partes del país los taxis se han prestado a asaltos, a agresiones a personas y todo, y aquí en Yucatán hasta ahora no es tan grave, no decimos que no se da, porque sí se da, pero no es tan grave. ¿Cuál es la situación a la que me...? ¿A dónde es a lo que voy? Fíjese usted cuando llegan a altas horas de la noche, medianoche, una o dos de la mañana, llega usted de viaje, o tiene que salir, o se retira de una fiesta para... En fin, horas en las que usted está vulnerable. Nuevamente, toma un taxi, ya sea de plataformas, ya sea un Uber, ya sea de cualquier otro, o los taxis convencionales, radiotaxis, o de esos que tiene ahí su capuchita que dice taxímetro, en fin. No importa, usted definitivamente no sabe de quién se trata a esa persona con la que está usted conviviendo por unos momentos. Si está usted en una condición aún más vulnerable, ya se ha pasado de copas, o porque está enfermo, o lo sé, peor aún. Esto implica que debemos salir y desconfiar y ponernos a caminar, o todos a bajar para comprar un vehículo, bueno, no a todos les va a alcanzar. Pero sí implica que las autoridades deben tener muchísimo más cuidado, porque estamos hablando de algo, de un peligro latente para los ciudadanos. ¿Por qué deben tener más cuidado? Si no existe un control para saber qué tipo de operadores, quién va a tomar un taxi, entonces no sabemos a quiénes van a ocurrir. En lo particular, yo lo viví ese fin de semana. Taxi de esos, de una cooperativa, blanco con verde, que tiene sus oficinas allá en la colegia Mulsay. A bordo el taxi, con sus siglas TEI. Pido que me lleve a dos cuadras, y al bajarme simplemente afán que se llevan todas mis maletas. Hubo dolo ahí. No puedo decir, es que no me fijé, por favor. Claro que sí se fijó. Y se desapareció. Dicen, bueno, ya vi qué agrupación es, llamo a la agrupación. ¿Y qué creen? En la cooperativa me digan todos los datos. En la cooperativa me dicen que no se puede. En la cooperativa, bueno, pues quién sabe que no había nadie de ellos en esa zona a esa hora. Siempre es bueno el reconocer cuando algo se hace bien, así como también se analiza y se señala lo que no esté funcionando. Desde este espacio, constantemente es señalado cuando las autoridades no están funcionando. Hablaba de las autoridades de seguridad pública, de investigación. Pero en esta ocasión, también debo reconocer algo. Diez minutos desde el momento en que abordé el taxi, hasta el momento en que llegó una unidad de la policía informada, pasaron solo diez minutos. Y se hizo todo lo posible por rastrearlo. Se verificó qué cámaras habían dirigidas hacia el lugar donde pasó. Se tuvo todos esos datos. Fui, como todo ciudadano debe hacer, cuando ocurre algún ilícito. Y fui a interponer mi denuncia, que eso ya es otra historia. Aquí en todas estas fases de la historia, el único punto donde el frijolito en el arroz, simple y sencillamente fue lo que pasó en el Ministerio Público. Pero eso es otra cosa que vamos a dejar ahí para no herir susceptibilidades y que no se sigan ofendiendo ahí el personal de esa agencia. Pero debemos reconocer, la Polina informada, muy bien. O sea, los de la Secretaría de Seguridad Pública, muy bien. Estuvieron haciendo su trabajo, atendiendo esto. En ningún momento dije, oiga, soy periodista. Yo simplemente fui un ciudadano que llamó al 911 para solicitar un auxilio y explicando todo y dando todos los datos que pude haber obtenido tras observar la descripción del chofer, la descripción del vehículo, todo. Fui a poner la denuncia porque eso era lo que competía. Sé muy bien que la policía no informada solo es preventiva y puede detener en caso de flagrancia y en ese momento pues ya no era flagrancia. Entonces, que se necesitaba que entre la policía investigadora. Fui ahí. La policía investigadora, después del rato incómodo del Ministerio Público, los policías fueron muy corteses, trabajaron diligentemente, lograron ubicar a la persona, al conductor de ese taxi, lo lograron ubicar, se logró ver dónde estaban las cámaras esas, las que yo marqué y las que yo dije y las que indiqué, no estaba yo exagerando, había cámaras y ellos incluso hubieron una cámara adicional en la que yo no me había dado cuenta, que era la de un negocio particular, que enfocaba exactamente hacia el sitio donde el taxista arrancó y se fue. Lograron identificarlo, lograron ver dónde estaba. La cooperativa ahí sí tuvo que, ante requerimiento de la autoridad, tuvo que dar la información y ahora yo estoy en la espera de que, de recibir, que me devuelvan mis cosas. Pero, no es una cosa, no se trata de particularizar una situación. O sea, a mí me pasó, pero puede ser, es un ejemplo. Imagínense ustedes, todos tenemos una amiga, una hermana, una madre, una novia, una pareja, en fin, alguien, algún ser querido, que, por alguna circunstancia, tenga que trasladarse de noche y se tope con alguno de estos operadores, algún taxista, que no, sobre el que no hay ningún control, porque además, déjenme decirle esta situación, según estuve averiguando, según estuve hablando con miembros de esa cooperativa, no existe un registro ahí, no hay, no son estados para pedir antecedentes no penales. Basta con que den una credencial de elector, basta con que den comprobante domiciliario, y ahí estuvo. Cierto, esto implica que tienen ellos un control de cuánta, de quién es el que está ahí, dónde ubicarlo, pero no saben qué tipo de persona es, no saben qué tiene antecedentes, no saben qué historial trae, no saben cuáles tendencias pueda tener, y eso pone en riesgo a un ciudadano, que está subiendo, se está haciendo en ese momento vulnerable, está en ese momento a su merced, y quién se va a hacer responsable, si además nos supamos con esa situación de que niegan toda colaboración, cuando les reportan, oiga, uno de sus operarios acaba de hacer esto, y lo niegan, se cubren, esto mancha incluso a aquellos operarios, a aquellos taxistas, que sí se han partido el alma durante años para sostener a su familia detrás del volante, que es un trabajo muy digno, pero también es muy cansado, sé lo que es manejar durante varias horas, y ellos lo tienen que hacer todos los días, y tienen que aguantar también al temperamento de muchos clientes, pero todo eso se deja a un lado, cuando hay unos cuantos que viven únicamente para alterarse tarifas, para ofender, atacar, insultar, robar, despojar, y qué bueno que hasta ahorita no hemos topado con cuestiones de feminicidios, con cuestiones de ataques, asaltos a mano armada, hechos sangrientos, provocados por taxistas y operarios, pero cuánto tiempo más vamos a estar así, vamos a esperar a que ocurra uno de esos eventos para que empecemos a exigirle a las autoridades reguladoras que en verdad aplique del reglamento, que en verdad pidan que todas las unidades tengan sus números económicos para que puedan ser rastreados, en este caso estamos hablando de unidades que no tienen, hay muchas unidades que no tienen un número económico, entonces si te preguntan, ¿qué número económico traía? pues no tenía y supuestamente la Dirección Estatal de Transporte verifica eso, que toda unidad que salga tenga un número económico precisamente para que el público, para que los usuarios puedan identificar de manera directa y clara a qué unidad se está subiendo, pero si tenemos taxis que no tienen eso, que no haya a la vista una identificación del conductor, entonces vuelvo a lo mismo, estamos viajando junto a un desconocido, estamos poniendo nuestras vidas en manos de alguien que no sabemos ni de qué se trata, no sabemos si es un psicópata o en realidad si es una persona que está trabajando honradamente para llevar el pan a su familia. Ojo autoridades, pongan mucha atención en eso, yo solo cierro este mensaje porque hay que saber ser agradecido, agradezco, reconozco la labor de los policías ministeriales, reconozco la labor de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y hago la observación, mejoran la atención en el Ministerio Público. Muchas gracias, yo soy Caronte, les espero esta semana, el sábado, regresamos a sábado y con una sorpresa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!